Los senadores y diputados, y proponer como secretario también a un integrante de cada Cámara. Proponer por el Senado al senador Romero y por diputado al senador por el PRO, Álvaro González. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si metemos a votación las autoridades a mano alzada, les pido por favor. Aprobado por unanimidad. Diputado. Gracias.